Le dije, ¿de qué me hablas señor? Le enseñó las fotos que tenía en su teléfono Y debo decir que nuestros hombres la jodieron pero bien Me cabré un montón al verla, siempre les digo Muchachos, dejadlo todo bien limpio ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a continuar la campaña del Watch Dogs Iba a iniciar el tema en línea, incluso iba a hacer un video de esto Pero la verdad que ha estado pésimo Me sacaba del juego cada instante Entonces no había forma de hacer una grabación Esperemos que en estos días haya un parche de que arregle eso Porque me gustaría subir un video del modo cooperativo Así que vamos a seguir con la campaña nada más Ok, vamos a ver por acá Creo que ha caído peleándose Bueno, Clinton Dalton es un señor de bigote No me interesa la verdad Aunque tiene cuatro habilidades, pero no tiene pinta Bueno, vamos a hacer las misiones secundarias Sin stock Vamos a hacer las misiones secundarias Vamos a ver dónde está eso El mapa me dice que está por... Ala, está lejos Viaje rápido Solución Soluciones, soluciones Ahora vamos a hacer las misiones secundarias Hola,енная Ok, vamos. Destruyes las cajas de Gronox. Vamos a meternos aquí. Bueno, hay tres cajas. Y vamos a infiltrarnos por aquí. Se ha tomado la libertad de leer los manifiestos de carga. El clan Kelly se hizo con tres cajas procedentes del Cairo. Seguro que están petadas de Cronosex. Genial, tenemos que destruir esas cajas ahora mismo. Hablando del tema, esas cajas tienen un mecanismo trampa que libera un gas nervioso al manipularlas. Una medida de seguridad de asombrosa creatividad. Normalmente emplean tipos fornidos y con el encefalograma plano. Muy bien. No tocaré las cajas. Me limitaré a destruirlas. ¿Qué explotó? Vamos a por ese cabrón. Dron, inicia la búsqueda. ¿Por qué no lo hagamos? Ok, ok, ok. Si ahora sí, pero tengo que dispararle, así que para que se destruya. Si ese soplapollas se ha ido, ya no es problema mío. Bueno, vamos para el otro lado. Bueno, vamos para el otro lado. Ok, ok. El jefato no me da miedo. El jefato no me da miedo. Gracias, señora Kelly. Gracias, señora Kelly. Gracias, señora Kelly. No hay humor para jugar al puto escondite. Ok, por aquí es por donde ingresé. Este drone que da muchas vueltas y no se puede piratear. ¿Dónde está el otro? El otro está acá en el medio. En medio de todo, en medio de todo. Ese drone... Ya está. Oh... Oh... Corre, 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 corre. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! Ok Vamos a abrir acá ¿Qué tenemos? Listo, ya está Acá ya abrimos Un poco más Espera, 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 espera Aún faltan cosas Nos hemos ocupado de los suministros Pero la línea de abastecimiento sigue operativa En eso puedo ayudaros El clan Kelly consigue el Cronos X en el Cairo gracias a una intermediaria A Vitran Y gracias a un informante me enteré de que supervisó la última entrega Entonces puede que la encontremos en el artillero Tenemos que quitar esa basura de las calles Ok Listo Este es el astillero donde el clan Kelly recibió el Cronos X Es hora de buscar a A Vitran E impedir que vuelva a hacer negocios Tengo más información sobre la droga Fue creada por el ejército En dosis pequeñas mejora los reflejos Y reduce los tiempos de respuesta Convierte a los soldados en máquinas de matar Ya lo pillo El clan Kelly no pretende vender esta mierda Quiere convertir a sus madones en putos supersoldados ¿Listo? 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 Vamos con esa arañita No me falles ¿Ven el papel? ¡No! ¡Espérate! Espera, espera Es que la araña se fue al agua Y no me di cuenta Ok, ok, espera Ok Ok Acá estás ¡No! Es que se fue de nuevo al agua Ok Ok, vamos Esta vez sí, esta vez sí Ok Mira, encontramos algo más Ah, ok Ese es el que faltaba Ese es el que faltaba Listo Ok Ok, aquí uno más Listo Listo, ahora sí Ya nos vamos Ya está todo Lo tenemos todo Bueno Aquí Pues Es como si Como si algo Hiciera con el dron Que estaba allá arriba Pero No quiero descubrirlo No quiero descubrirlo Alcanza el objetivo En el way Bueno, vamos a Vamos a ver acá Ah, bueno No podemos estar Sí Vamos a salir de acá Eh Ver en el mapa Y Bueno, vamos a ver Si es que podemos hacer Una visita rápida Acá No, no Tengo que salir de acá Tengo que salir de acá Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Vamos a salir Pero me llevé todo, eh Me llevé todo Listo Listo, ya estamos fuera Ya estamos fuera Ok, ahora sí Vamos a hacerle Una visita rápida Aquí Un viaje rápido Bueno Bueno, vamos Bueno, vamos Ok, vamos a hacerle Ok, esto se acaba ¿Dónde estás? Terminarán estos abusos Examinar el recinto Podría haber un Intruto Despejado Sigo Despejado Sigo Ok, listo Ya está Eso es todo Eso es todo Acá es el objetivo En los muelles Ok, vamos a abrir A ver A ver, abajo ¿Qué tenemos? Abajo tenemos Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Ah, espera Espera, espera Es que había algo más Son dos ahora Ok, ok, ok Listo Ok, ok Acá hay uno Acá hay uno Ok 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 ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? No hay mucho Vamos arriba Ok, acá hay uno Ahí hay otro Son dos, son dos, son dos Ahí hay otro ¡Alto! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué más hay por acá? Buen trabajo El Kronos X estaba cerca de convertirse en un grave problema Habéis salvado muchas vidas alejándolo de las calles Y el clan Kelly se ha quedado sin forma de conseguir más mierda de esa Eso les va a doler Aún queda mucho por hacer Pero es un paso en la dirección correcta Ok Falta un audio El audio está aquí Jefe, contacte conmigo lo antes posible Tenemos un problema Un tipo se pasó por aquí esta mañana Y estuvo preguntando sobre la sangre que encontró en su barco Parecía nervioso y asustado Le dije ¿De qué me hablas, señor? Me enseñó las fotos que tenía en su teléfono Y debo decir que nuestros hombres la jodieron pero bien Me cabré un montón al verlas Siempre les digo Muchachos, dejadlo todo bien limpio Ok Bueno, aquí Aquí está la máscara, eh Como Bueno Por aquí pues Por aquí, por aquí Aquí está la máscara Ok Tenemos la máscara Nos falta Los Los puntos Los puntos están arriba Están aquí No, están más arriba Me parece como que están más arriba Como que está aquí arriba Pero ¿Cómo accedo aquí arriba? Bueno El drone El drone me puede ayudar Pero igual Vamos a salir de acá Vamos a ver Aquí está justo el drone Ah, bueno Hay una escalería Así que Puedo pasar Por acá debe estar Acá están los puntos Listo, ya Tenemos todo No hay nada más Aunque Oh, 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 oh No hay nada más Ok, eso se recuperó de lo que estaba mal Tómala Ok, no creo que haya nada más ¿Pero por qué habían arañitas? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la opción de coger a la arañita esta? No, no recuerdo Ah, bueno, acá está Bueno, por ejemplo, aquí ¿Veo? Aquí ¿Por qué no puede salir? Pero aparentemente también es como que para ir para allá Ah, acá está Ah, está, pasa por aquí Y, y, no, ya, bueno, nos vamos, ¿no? Ya no hay nada No hay nada más que hacer aquí Vámonos Ya saqué todo Listo ¿Qué tenemos? Bueno, rescata la contadora ¿La contadora está aquí o no? Alguien nos ha venido No hay nada más que hacer Si, está lejos Ok, vamos a operar Solo he cortado para poder llegar, porque estaba bien lejos, eh, y se iba a hacer un poco largo Bueno, ya saben, investigar todo Como debe de ser No encontramos a nadie Ah, está llenando personas ¡Esperando informe de protestas activas! ¡Tenemos un cadáver! ¡Parece que ese imbécil quiere jugar al escondite! ¡Bron, inicia la búsqueda! ¡Bron, busca por aquí! ¡En contra de esa basura! ¡Ojetivo lo localiza! ¡Parece despejante! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué maldita! ¡Buscando objetivo! ¡Sh! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Un momento! ¡Ay! ¿Qué cojones? Necesito cobertura ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Corre! ¡Quiero morir! ¿Dónde coño están todos? ¡Que alguien venga a echarme una mano! ¡Todos al suelo! ¡No! ¡Adelante, bicho raro! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Encuentra ese idiota! ¡No! 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 ¡La araña te hará pedazos! ¡No! ¡Encárgate de esa basura! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver aquí Vamos para ir acá Acá hay audio ¡999! ¿Qué servicio necesita? ¡Policía, por favor! Vale, le paso, no cuelgue Policía de Hackney Sí, hola Es por un posible delito Puede que sea un asesinato ¿A qué se refiere señora? Las últimas noches he oído varios gritos en el viejo almacén En lo barado Ok Maravilloso Ya sabes lo que dicen sobre el sabotaje Siempre es algo bueno Será un quebradero de cabeza para Albion Listo Hay uno todavía, hay uno Acá hay algo Acá está Y bueno, sí Tendríamos que llamar al drone Porque creo Me parece Que al otro extremo hay algo Entonces sí Vamos a hackear esto No No, no te quería desactivar Otra vez Bebez Ok, acá estaba No No, es en serio, se terminó tirando Y ahora por la distancia en la que está el drone ese No creo que pueda hackearlo Bueno, sí puedo hackearlo Ok, vamos Ok Ahora sí, vamos a buscarla Oh, corre, corre, corre Ok, vamos No lo olvidarán, no lo has hecho mal, supongo Ok Pero hay una llave Hay una llave, no sé Me direcciona una llave Y esto también Así que vamos a buscarlos Bueno, no es aquí, es fuera Es fuera, es fuera Así que tranquilo Oye Aquí, eh Ven, ven, ven Bueno, como el objetivo Escóltalo en un lugar seguro Ven Que horror Habla con la contadora Espera, espera, espera Todavía puedes esperar un ratito Porque Hay algo que quiero agarrar ¿Dónde estás? Se supone que está aquí ¿O está adentro? ¿Dentro de este container? ¿En serio? Sí, está adentro Está adentro y necesito Al Al dron de carga Acá arriba Hay Eto Así que vamos Bueno, no, no, está abajo, está abajo Está abajo Está abajo Consigue la llave para desbloquearla Y la llave está allá Acá arriba Acá arriba Acá hay un cuerpo ¿Qué es esto, eh? Acá hay un cuerpo Acá hay un audio ¿Listo? ¿Listo? ¿Tenéis sed de verdad? Podéis saciarla con Claire Waters Mary Kelly no es vuestra amiga Puede que haya persuadido a los medios Con fotos orquestadas en centros de inmigración Y bancos de alimentos Puede que use su ascendencia irlandesa Para ganarse la empatía de los recepiados Pero a mamá Mary La principal jefa mafiosa de Londres Solo le interesa el dinero Ok Te lo agradezco Iba a darles el finiquito a los Kelly Nada de oro Solo plomo Pero me he hartado de todo El crimen organizado Londres Antes de que salgas por patas de la ciudad Explícanos tu técnica ¿Cómo les has robado a los Kelly? ¿Eh? Claro El clan Kelly está blanqueando dinero negro con criptomoneda Mucho dinero Te escucho He instalado un keylogger Para capturar las contraseñas E intervenir la operación Desviará los fondos de sus monederos de cripto De puta madre tía A tope Todo en orden Ok, listo Ya está Ya está Vamos a coger este Este toque está aquí Que no debería tener mucho misterio Y listo Aquí le vamos a dejar gente Ya estaremos haciendo las siguientes misiones después El keylogger del contable con las contraseñas de las cuentas de los Kelly está en el Spain Un buen nombre Cuídense Cuídense